Música Música De un tiempo sagrado Que florece junto al sol Y al tallo del corazón Unidos vamos hermanos Música Soy tu amigo y nada más De razones como entiendo Si te hace falta una guacha De mi cuero saco un tiempo Si es que se queda tu flete Por los caminos del viento Y lonja será tu fe Y de tu fe te la viento Música Soy tu amigo y nada más Y por lo tanto me entrego Con hebras de la amistad Y mi corazón abierto Nunca supe calcular Hasta donde sopla el viento Pero en cambio sé decir Que a vos amigo te siento Bueno nos encontramos con los dueños de Floppy Que les estuve preciado Nuevamente presente Acá en el club hípico en Chongo De Verón de Astrada Corriente ¿Qué les pareció el triunfo amigos? Muy contentos Porque veníamos ganando ya dos Y esta nos decía que era muy grave la carrera Le venimos a probar Era el caballo de acá de su cancha Le dijeron que ese era el clave Pero le venimos a probar la suerte de uno Y un triunfo para mi papá Que está allá en casa Que él nos apoya a todos Y un renacimiento para Gerardo Que nos tiene en cuenta Para anotarnos nuestro caballo Que estamos muy agradecidos con Gerardo Que cumplió con todo lo que nosotros le pedimos Muy agradecido Porque nos atendió muy bien Que le esperamos otra invitación Muchas gracias Gracias a ti